¿De qué sirve cazar tantas peleas? Editorial El Colombiano Nuestro país de un tiempo a esta parte vive aquejado de una suerte de esquizofrenia, al menos en el debate público. Un día el presidente de la república dice que va a ser la paz total y al día siguiente lanza fuertes ataques contra distintos sectores del país. Un día con gran generosidad invoca el perdón para los más grandes narcotraficantes y asesinos, y al día siguiente la pide a empresarios, ganaderos y congresistas sin consideración alguna. Un día se despierta en Mosfisa y al día siguiente aparece Putin en Ucrania. Llevamos escasos 10 días de septiembre y los misiles de palabras que se han lanzado desde la tribuna del jefe de estado no son pocos. Primero acusó al grupo Argos de despojar las tierras, luego la prendió contra el programa los informantes exigiendo que publicara completa la entrevista a su hermano Juan Petro, como si todo el país no lo hubiera visto diciendo lo que dijo. Después, en un evento en la rama judicial en Bucaramanga, el presidente dijo que los senadores se abrazan con los narcos, y en los últimos días el mandatario acusó a Pedegán, el gremio de los baladeros, de estar haciendo una invitación al paramilitarismo. Uno a uno, todos a quienes el presidente Petro ha puesto en la picota pública, se han mostrado sorprendidos por estos repentinos ataques y han salido a responderle, en la mayoría de los casos, con suavidad y firmeza, como para no enrarecer más el clima del país. Como si los frentes de pelea que ha abierto Petro donde el país fueran pocos, la prendió también contra el candidato favorito a la presidencia argentina, Javier Milley, al que comparó con Hitler. Todo esto apenas en la primera semana de septiembre. ¿Por qué caza tantas peleas el presidente Gustavo Petro? ¿Acaso es una estrategia para mantener su imagen y ganar algo de gobernabilidad? La teoría de la propaganda suele sugerir que crear un antagonista para aparecer como el héroe. La mentalidad de los seres humanos tiende a resumir el mundo entre buenos y malos. Sin embargo, si fuera estrategia, no es claro que le esté funcionando al presidente. Ahora tampoco puede descartar que más bien que ese espíritu de camorra sea un rasgue de carácter del primer mandatario, de acuerdo con el cual se siente cómodo en la pelea, en la contienda, en la revuelta. De cierta manera, su vida pública sería una demostración de ese talante. El problema con esa teoría es que una cosa es el senador que tiene como función hacer debates de control político, denunciar y señalar. Y otra muy distinta es ser gobernante y jefe de estado. Y como tal, su papel no es fragmentar aún más a la sociedad, sino liderarla hacia un propósito. ¿No será que a Petro le podría resultar mejor su gobierno si le baja la pelea y se dedica a encontrar los circuitos por los cuales se puede unir al país alrededor de metas comunes? Intentando entender lo que ocurrió esta semana que termina las peleas que ha causado, los misiles en forma de palabras que ha lanzado, podría pensarse que todo se inscribe en una estrategia alrededor del tema de tierras. Este tema de tanta importancia para el país no estuvo necesariamente entre los prioritarios del primer año del gobierno Petro. El mismo gobierno, como se recordará, descartó una reforma agraria porque se dio cuenta de que las leyes colombianas tenían suficientes herramientas para redistribuir tierras. Y no solo eso, gremios como PEDEGAN se mostraron dispuestos a participar de cualquier iniciativa en ese sentido. De hecho, los gobiernos anteriores ya habían adelantado la tarea de titulación. El diario El País de España en su visión América destapó hace menos de un mes cómo la Agenda Nacional de Tierras se estaría manipulando cifras para hacerlas ver a este gobierno como un gran titulador de tierras, cuando en realidad, según el documento interno, del Ministerio de Agricultura los gobiernos anteriores hasta ahora han titulado hasta seis veces más tierras. No solo las últimas peleas han tenido que ver con tierras, también el gobierno publicó proyectos de decretos que han causado polémica. Uno busca agilizar procesos de compra de predios sin necesidad de la etapa judicial, pero para algunos opositores se trata de reglamentar la expropiación y otro para apoyar la movilización campesina. Tal vez en la medida en que la movilización urbana no le ha dado resultados al gobierno estén buscando una alternativa de movilización distinta, y de la misma manera será que al ver las dificultades para pasar la reforma a la salud, la laboral y hasta la pensional, están recurriendo a otro prensa como es el campo para poder validar su narrativa del cambio. Lo cierto es que el país vive en una especie de estado de nervios permanente, ni los peores contradictorios de petos se habrían imaginado que su estilo de gobierno sería el de mantener a todos a punta de peleas y anuncios explosivos con los pelos de punta.